Vamos entonces con un videito de estos, donde yo generalmente juxtapongo no tópicos, ni temas, sino más que todo funciones, ¿ok? Hace poco me tocó, cuando digo poco digo en los últimos 3, 4 meses, no sé, me olvidé un poquito, pasó un tiempo, ¿ok? Me tocó despedir a dos personas, curiosamente a las dos personas que tuve que despedir, los dos tenían mi mismo cargo, yo ejercía mayor prevalencia, mayor ascendencia por, en inglés se dice seniority, quiere decir que tienes más tiempo en la compañía y que conoces más del negocio, ¿ok? Aparte yo manejaba más el tema de lo que vendría a ser la sucursal, ¿ok? Y además hablaba el idioma inglés, cosa que, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero estos dos no hablaban el inglés, es una locura realmente. Anyway, en Miami Beach se pueden dar ese lujo, bueno no tanto en Miami Beach, pero sí en el condado de Miami-Dade se pueden dar ese lujo de no hablar el idioma y ser managers, ¿ok? Es una locura, pero se da. El tema es que me tocó despedirlos, ¿ok? Ahora, ya que tenían mi mismo cargo, el despido, este, que fue separado durante, por un promedio, el primero aconteció, el del varón aconteció, este, médico, a propósito, médico, aconteció hace cuatro meses más o menos, y el de la ingeniería eléctrica, este, aconteció más o menos, hace más o menos unos 45 días, dos meses por ahí, sí, dos meses más o menos. ¿Cómo se despide a este tipo de caracteres? Son profesionales que tienen un nivel, este, académico, este, ya constituido, pero que se han involucrado en el universo del retail. Los, este, llamé a la oficina, me reuní con el, el, el gerente general de la compañía, o por lo menos de la división para la que yo trabajo, y cada uno expuso, este, su versión de lo que estaba aconteciendo. Al final, eh, no al final, sino al, más o menos al, a las tres cuartas partes del diálogo, me paré frente a este señor y le dije, te tienes que ir. El tipo me miró asustado por lo que le estaba diciendo, porque yo era bastante contundente, te tienes que ir, le dije. Este, vamos a utilizar un nombre X, Javier, Javier, te tienes que ir, esto no es para ti. Y le expliqué las razones, las razones eran, eran, eran contundentes, obviamente, tú odias a los clientes, los odias, no es que te desagradan, no es que no te gustan, no es que te sientes incómodo, no ese es el tema, tú los odias, los odias, Javier, no puedes trabajar con los clientes y no puedes trabajar en equipo, con tus compañeros de trabajo. Y le expliqué las razones, Bumbu, este señor es médico, ojo, eh, se lo voy a volver a repetir, este señor es médico de formación, médico, no es ningún imbécil, entiende cuando se le habla. Cuando terminé de hablar, le volví a repetir lo que ya le había anunciado, te tienes que ir. Yo no tomaba la última decisión, yo era el que indicaba el derrotero de este señor, dentro de la compañía. A las dos o tres horas este muchacho renunció porque había sido tan fuerte lo que le había dicho y tan realista y tan fidedigno que el tipo se formuló la siguiente pregunta, ¿qué mierda hago en un lugar donde realmente yo odio a los clientes? Los odio, los odio desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué hago acá? Estoy acá por el salario, nada más. El tipo se fue, ¿ok? El segundo despido fue una persona que ya venía con un sistema, no tendría que mencionarlo, pero venía con un sistema comunista, ¿ok? No tendría que mencionar de qué país venía tampoco, pero venía con este sistema y no se lo había podido sacar de encima. Mucha gente viene de estos países comunistas, se instalan en la Florida, se van a Washington, D.C., se toman fotografías con la estatua de Abraham Lincoln, pero no por eso se vuelven liberales o se vuelven republicanos o se vuelven demócratas. Siguen siendo comunistas porque tienen el chip comunista, porque han crecido comunistas y siempre van a ser comunistas. Y no se lo podía sacar de adentro, ¿ok? Y entonces en sus interacciones con sus compañeros de trabajo, era comunista. No padecía del mismo mal que padecía este señor, el médico, al que despedimos hace cuatro meses, pero ella no odiaba a los clientes, sino que les disgustaba. No podía trabajar con los clientes, les costaba mucho. El cliente tenía que ser un cliente que hablara su idioma, en este caso el castellano, tenía que ser parte de su comunidad, es decir, le costaba mucho, le costaba mucho. Hacía una discriminación de los clientes, si el cliente tenía que ver con su estilo de vida, con su forma de vida, con su entendimiento de la vida, entonces lo trataba bien. Si el cliente era diferente, si hablaba un castellano diferente, si hablaba un idioma diferente, llámese chino, coreano, alemán, lo que sea, se le complicaba, porque además no hablaba el inglés. Y lo poquito que hablaba era nada. El otro era peor, el otro no hablaba un carajo. Por lo menos esta balbuceaba dos o tres palabritas. Luego de, con esta, traté de negociar, de llegar a un acuerdo, cuando vi que no respondía al acuerdo, la llevé a la misma oficina y le dije, te tienes que ir. Y le expliqué las razones. Razones muy similares a las del primer sujeto. Vamos a llamar a esta señora Margarita. Margarita, estas son las razones. No puedes trabajar en equipo. Te has peleado con todos tus compañeros de trabajo. No te gusta trabajar con los clientes. Tienes muchas denuncias de los clientes. Esto nos afecta a todos como compañía. Esto no es para ti. Por tales y tales razones. Sí, pero es que esto no es para ti, le dije. Esto no es lo tuyo. Estás acá por el tema del dinero. Bueno, sí es cierto. Sí, pero esto no es para ti. Nosotros tenemos una responsabilidad con los clientes y con la comunidad. Les estoy hablando de management. La gente que me esté escuchando entiende lo que estoy diciendo. Gente de recursos humanos. Ustedes, animales de mierda. Que evalúan a la gente por un currículum vitae. Animales. Los tienen que observar a partir de la funcionalidad. Cómo pueden sacar adelante un cargo. Para beneficio de la compañía y de la comunidad. Y cómo puede este sujeto instruir a las personas que vienen desde atrás. El currículum vitae es un pan con mierda. Métaselo al culo. Entonces, le expliqué las razones por las que no podía continuar en la compañía. Me escuchó, me miró, me odiaba porque esta era una persona... Esta era una... El otro era... Jodido, ojo, eh. Esta era una señora. Una persona con un carácter... ¡Uf! Un carácter de mierda. Pero una cosa de cucaracha que ustedes no se pueden imaginar. Pero una cosa... Que a mí nadie se mete conmigo. Que yo no soy security. Security quiere decir guachimán en el Perú o sereno en la Argentina. Que a mí nadie me contrató para esto. Que cómo voy a trabajar con esta gente si... Si a mí no me pagan para esto, que esto y que lo otro. Y entonces uno agarraba y decía... Pero qué mierda haces acá. Qué mierda haces acá. Trabajando con todos estos clientes a los que le debemos una atención, un servicio. Esta gente viene... En el primer momento que esa gente entra a nuestro negocio, a nuestro comercio... Nosotros estamos para servirles, para resolver, absorber sus problemas en la medida que se puede. Evidentemente, si alguien viene y te pregunta una barbaridad que nada tiene que ver con el negocio... Pues le das la puerta de salida de la manera más cortesa y más decente. Porque nada tiene que ver con tu negocio, obviamente. Pero si tiene que ver con tu negocio, lo tienes que atender. Hasta el final. Y hasta donde se pueda, por supuesto, ¿no? Siempre manteniendo la cortesía. Y el protocolo, que es importante porque la compañía... Te está observando. Hay 150.000 cámaras que te están observando. Así que a esta mujer también se le dio la puerta de salida. Esta mujer se adscribió a una suerte de transferencia... Donde encontró una sucursal... Donde podía trabajar con gente de su comunidad. Que la iba a entender de alguna manera. Y donde no iba a ser tan transgresora como lo era. En una sucursal como la nuestra, donde hay gente de diversas comunidades. Incluso muchos americanos, morenos americanos. Que por supuesto le costaba porque no manejaba el idioma, obviamente. Entonces, estamos hablando de funcionalidad. Cómo camina una compañía. Y lo duro que es tener que despedir a una persona... Cuando lamentablemente llegue el momento. Que en el Perú ha llegado el momento de tener que despedir a este señor. Porque este señor se ha constituido en un impedimento. En un impedimento. Se ha constituido en un impedimento para que el país salga adelante. Este señor no está permitiendo que el país salga adelante. Está impidiendo que el país crezca. Ahora bien. ¿Cómo puede crecer el país? Si no tiene con qué. Porque ustedes me dicen... Sí, pero Miguel. Se va este y ¿quién entra? Ese es el problema. El problema es el siguiente. El problema es que el elemento... Y es lo que yo vengo observando. El elemento humano... No digo profesional. Olvídense del tema profesional. En el Perú el tema profesional pasa por un currículum vital. Los currículum vital están muertos hace 25 años. No existen. El elemento humano es muy pobre. Se los digo de todo corazón. Se me parte el corazón de tener que decirlo. Es muy pobre. Es pobrísimo. Yo he escuchado... Se los digo de todo corazón. Y se me parte el corazón de tener que decirlo. Yo he escuchado a generales. Generales de división. Almirantes. Almirantes. Yo los he escuchado en entrevistas decir ahorita. Ahorita. Es una vulgaridad. Es que eso es una vulgaridad. Es la palabra que más afea el castellano. Es una vulgaridad. Yo los he escuchado. No me pueden decir, no Miguel, eso es mentira. Tú no. Yo los he escuchado. Yo he escuchado a generales de división. Es decir, ahorita. Vas a perder la guerra. Si dices esa barbaridad, ya perdiste la guerra. Tú no puedes ir a la guerra. No puedes ir a la guerra. Es una locura. He escuchado. He escuchado a conspicuos académicos, scholars del Perú. Es decir, ahorita. Es una locura. Es una vulgaridad. Pero es que eso es una vulgaridad nauseabunda. El ahorita representa el afeamiento del castellano. Es así como el castellano venezolano sucumbió. Sucumbió. Es una lengua muerta casi. Solamente hablada en Venezuela y los extranjeros que viven en el exterior. Pero es una lengua muerta. De cada diez palabras del castellano venezolano, ocho eran ahorita. Ya esa lengua está muerta. Está muerta. Además, es rechazada por todo el mundo. Pero el siguiente es el castellano peruano. Que sigue, que está ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. A puertas de sucumbir. Está a punto de desaparecer. Tienen ustedes que limitar. Eliminar. Limitar también. Empezar limitando ese término. Sacarlo de su fracción. Eso, pero es que es una cosa espantosa. Yo he visto, he escuchado a generales decir, ahorita, pero partiste a la guerra, loco. Tú no puedes ir a la guerra, discúlpame. Tú no puedes ir a la guerra si hablas así el castellano. No puedes ir a la guerra. No puedes ir a la guerra. Es que no puedes ir, quédate en tu casa. No puedes ir a la guerra. No puedes ir a la guerra. Esa gente tiene que recibir un tipo de información. Y entonces, este señor se ha constituido en un impedimento. Es un bache. Es un bache. Aparte, se ha postrado en la puerta de salida y no deja que nadie salga tampoco. Y se ha atorado. Ahí está agolpado, ha agolpado todo su cuerpo, toda su espalda. Y no permite que nadie salga. Y entonces tampoco hay elemento. Ese es el problema. Porque no hay elemento. Cualquiera dijera, sí, sí, Miguel, pero es que fulano puede entrar. No, no tienen elemento. No tienen. Cada uno es peor que el otro. Todos estos egresados de Lezán, de la Universidad de Piura, de la Universidad del Pacífico, recibieron sus diplomas de alta gerencia. ¿Y qué cosa hicieron, loco? Consigieron un buen trabajo en, no sé, las empresas que existían cuando yo vivía en el Perú. Química Suiza, Richard Huster. No sé, loco. No sé si existen. La Visco tiene que existir. La Pepsi tiene que existir. Ah, no sé. Consiguieron buenos trabajos y se olvidaron y nunca más, en su puta madre, en su puta vida, levantaron un libro más. ¿Qué? Esta gente no está en capacidad, no entiende un carajo. De repente son parte de la generación de Laurita. Peor, peor. Ese Aurita nauseabundo que ha destruido un castellano. ¡Qué horror! Por favor, por favor, sal, hagan algo. Es que formen una sociedad. Hagan algo. Pero salven el castellano perono que va a sucumbir como el venezolano. Va a sucumbir, se los advierto. Escúcheme. Escúcheme, pónganle la firma. Va a sucumbir. Va a sucumbir. Se los estoy anunciando. Yo he escuchado. Ustedes... No, 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 Miguel. Eso es imposible. Yo he escuchado. Lo que pasa es que tendría que regresar. Tendría... Yo he escuchado a generales de división decir ahorita por televisión. Es una cosa espantosa. Pero es una cosa espantosa. Espantosa. Pero es que un poco de dignidad. Puta madre. Pero un poco... Pero por el mar de grau, carajo, presente. Pero arriba, siempre arriba, José Quiñones. Sáquense esa mierda. De frasiología. Por Dios. Pero es que tengan un poquito. Un poquito. Un ápice. Un ápice. Un ápice. Puta, no puedo ser tan bruto. No puedo ser tan bruto. Es que no hay nivel. No hay nivel. ¿Qué mierda les han enseñado? MBA de la Universidad de Piura. ¿Para qué? ¿De qué te sirve ese diploma? Si no puedes hacer nada por tu país. ¿De qué te sirve un MBA de la Universidad del Pacífico? Si no puedes hacer nada por tu país. ¿De qué te sirve un MBA de Lesans? Si no puedes hacer nada por tu país. Primero tienes que aprender a hablar el castellano. Es una cosa, pero es una cosa que realmente... Pero es que alguien me entiende las cosas que digo. ¿Cómo va a ir un general a la guerra diciendo ahorita, 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 ahorita regreso, ahorita? No digan que no les avise. No digan que no les avise. ¿Quiénes son los encargados de haber destruido ese idioma, carajo? El castellano peruano se hablaba bastante bien. Pero, ¿ustedes quieren sucumbir como el castellano venezolano? Ahí está, hagan la cola que está ahí. Ustedes van primeritos. Primeritos. Son los primeros porque el ahorita peruano es mucho más contundente que el ahorita colombiano. El ahorita mexicano es parte de su DNA y es diferente. Es parte del DNA mexicano. Ya, ya. Ahí con su cumbia de Monterrey y de Guanajuato. Dejenlos tranquilos. Ya es parte de la cultura mexicana. Pero en Sudamérica caer en esa barbaridad, caer como sucumbió el castellano venezolano, desapareció. El ahorita se lo comió. Se lo devoró. Se lo devoró. Se lo devoró. Se lo devoró. Ustedes van a Chile. Ustedes van a Chile y un chileno escucha, escucha el castellano venezolano y se tapa los oídos porque no puede con el ahorita. Es que es una cosa realmente monstruosa. Ese castellano desapareció en una lengua muerta como lo fue el hebreo por dos mil años. El siguiente es el castellano peruano. El siguiente es el castellano peruano. Es el siguiente. Y este señor ahí parado en el medio, impidiendo que un país salga adelante. No hay mucha pena, pero no le veo solución. ¿Para qué te preocupas por estas cosas, Miguel? Quédate en tu casa, vives bien, vives tranquilo. No te falta nada. No tengo los problemas ahora con el tema de mi mujer, obviamente. Nada que no se pueda resolver. ¿Ahora qué te preocupas por nuestras necesidades? Deja que nos hundamos. No puedo, loco. No es tan fácil. No puedo. No puedo. Es lo más fácil. Paz la espalda, mire. Paz la espalda y dices, qué mierda, que se jodan. No les veo gente, loco. No les veo gente. No les veo gente. Es un país que tiene... No les voy a decir que es un país, vamos, súper rico. Pero es un país que tiene recursos. Perú tiene recursos. Pero mal, mal... Mal administrados. Mal observados. Mal direccionados. Mal asignados. Hay muchas cosas que se pueden hacer que... ¿Les ponérselas para qué si no les da a la cabeza? No lo entienden. ¿Les hablo de sistemas de gobierno? No me entienden. No me entienden. Están con toda esa estupidez de las derechas, las izquierdas, los centros, las derechas, las izquierdas. Eso no existe, loco. Quitas esa estupidez de la cabeza. Eso no existe. Te engañaron. ¿Para qué fuiste a la facultad? Para aprender que las derechas, que las izquierdas... No, eso no existe, loco. Todas esas son estupideces. Todo lo que existe es la ambición del ser humano de querer llegar. Vladimir Cerrón es un empresario, loco. Es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Tú no entendiste mala suerte, loco. No entendiste nada. No entendiste si es un carajo. Jódete. Jódete. Si no lo entendiste, jódete. Te va a comer. Te va a comer. ¿Y te está comiendo ahora? Te está comiendo ahora. Este señor se ha convertido en un impedimento. Pedro Castillo. Se tiene que retirar porque es un impedimento para que el país salga adelante. Ahora bien. Se retira este señor. ¿Quién queda? Esta señora Dina Baluarte. Nadie. Es nadie. ¿Qué puede tener en el cerebro esta señora? No tiene nada. Un carajo. Ok. Dicen por ahí que elijo un buen gabinete. ¿Qué va a ser un buen gabinete? Si son los mismos de siempre. ¿Qué es lo que va a ser? No van a ser un carajo. No van a ser nada. Tienes que tener un norte. Si no tienes un norte, no te sirven de nada los buenos vientos. Porque no tienes un puerto a donde llegar. Tienes que tener un puerto. Un puerto a donde llegar. No lo tienen. No te sirven. Un general dice ahorita. ¿Qué mierda? Pero ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de las Fuerzas Armadas? Los profesores en la Universidad del Pacífico, en el ESAN, en la Universidad de Piura, en el programa de MBA, en la Católica, dicen ahorita, mientras están impartiendo una clase. Compártanlo conmigo, por favor, ahí en los comentarios. Si es así, pídanles que le devuelvan el dinero. Y si ya les entregaron un diploma, devuélvanselo. Que les regrese. ¡Ey! 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 No acepten un diploma de una facultad, de un profesor, dice ahorita, mientras imparte una clase. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Representa el mayor afeamiento del castellano. Pero por Dios. Pero es que háganse un favor. ¡Háganse un favor! ¡Háganse un favor! No importa que ya un político diga ahorita. No, no me importa. Pero un general. ¿Cómo vas a la guerra? ¿Cómo vas a la guerra? Ahorita, ahorita, ahorita te rago un fusil. Ya perdiste la guerra, loco. Te ganaron la guerra. Te ganaron la guerra por una cuestión de transmisión del mensaje, loco. Te ganaron la guerra. Qué vergüenza, carajo. Este señor se tiene que retirar. Está generando un impedimento. Tiene que ser despedido. Y el único que lo puede despedir es el pueblo. Tiene que ser despedido. Despedido y generar una situación de caos para que por lo menos entre uno menos malo. Uno menos malo o una menos mala. Lo que da otra. No tienen gente que tenga una visión. No los tienen. Yo los he escuchado hablar. Ninguno habló de defensa nacional. Yo les vengo hablando de estas cosas desde 3, 4 años. Ninguno. Habían 17, 18 candidatos. Ninguno habló de defensa nacional. Pero ninguno solo. Qué dios de mierda en el cerebro. Cómo te presentas a la presidencia de la república, loco, cuando no tienes... Es que realmente, loco, esta generación de Laurita... Ustedes siguen... Después de Venezuela vienen ustedes, ojo, eh. Vienen ustedes. La desaparición del castellano peruano va a ser... Oleado y sacramentado. Lengua muerta. Lengua muerta. Ya, ya. Lengua muerta del castellano venezolano. Ustedes son los siguientes. Ustedes son los siguientes. Ustedes son los siguientes. Un general. Puta madre. Tengo que recurrir a ese video. Lo voy a... Lo tengo que recuperar. Un general. Un general. Puta madre. Laurita. Es una vergüenza. Así no ganas la tierra. Es una derrota... Inexorable. E irreversible. Porque no hay forma, loco. Le ganaron la guerra. Le ganaron la guerra. Pero a este señor hay que... Hay que removerlo. No queda otra. Solamente... Solamente el pueblo lo puede remover. Ese pueblo al que él tanto apela es el que lo tiene que remover. Porque está impidiendo que el país salga adelante. El país necesita salir adelante. Ahora, en unos días viene la posibilidad de clasificar un mundial. Cuidado. Cuidado. Que el entusiasmo... Les haga perder... La focalización. El verdadero objetivo. Sacar adelante al país. Se ha perdido esa capacidad... De ver la funcionalidad... De un ejecutivo. De un congreso. ¿Qué mierda? Están ahí recolectando su quincena. Qué vergüenza, carajo. Qué vergüenza. Si ustedes me dijeran... Un país sin salir al mar. Hay dos ahí en Sudamérica. Sin tantos recursos como tenemos nosotros. Es un país medianamente organizado. Es un país medianamente organizado. Qué vergüenza. No poderlo sacar adelante. Totalmente paralizado hace... No sé cuánto... Ocho, nueve meses. Permítanos trabajar, dice este señor. Trabajar en KID. Hacer KID. Ahí los dejo. No digo más nada. Lo que tenía que decir ya lo dije. Chao, chao. Adiós. Amén. Amén.